familiares de los tres pescadores que se dedican a la pesca de tiburón y que desaparecieron en las últimas horas suplican ayuda de las autoridades para que intensifiquen la búsqueda de los hombres que viven de esta actividad y que de momento viven horas de desesperación al no saber nada de ellos con lágrimas de sufrimiento de una madre y un padre al no saber nada de sus hijos desde hace 10 días que salieron a pescar los familiares se encuentran desesperados y están esperando pues un verdadero milagro para que aparezcan con vida magnolia salgado urbina madre del pescador marcos añadió que se siente triste y molesta porque su hijo pidió gasolina y no se la dieron para poder regresar por lo que criticó que los dueños de las lanchas no haber auxiliado a su hijo que ahora está perdido en la embarcación por ello pidió justicia marcos en compañía de mauricio y jorge se dedican a la pesca de tiburón y viven en puerto madero en tapachula y el pasado martes 10 de agosto a los a las 10 de la mañana los tres pescadores salieron a bordo de la embarcación cocoy 1 a la captura de tiburón de igual forma trinidad de estrada padre de mauricio y jorge contó que ha ido de palapa en palapa para ir a pedir que le regalaran gasolina para ir en busca de su hijo en las lanchas donde hasta el momento le han regalado varios bidones para poder empezar la búsqueda con una tripulación ya que hasta el momento pues no tienen información sobre el paradero de sus hijos yo sé que la pesca no me trabajo mío señor yo cuando viene de trabajar y me dice que no no ha venido los chamacos como ya fui a la playa actualmente mi compadre llegó el día jueves vino ocupar jueves y entonces estaba listo para ir a buscarlo para llevarle gasolina le dijo el patrón para que si hubiera querido usted ir ya que tiempo había estudiado que ya se fueron entonces llegaron unos otros compañeros que tienen lanchas dándonos apoyo y me dijo pues que ya no había más gasolina ya no había entonces yo fui de palapa en palapa que me regalaran gasolina señor para mandar esas lanchas me apoyaron dos cuatro lanchas cuatro lanchas señor un señor me me regaló 40 viernes de gasolina para que fueran a buscar a mis hijos señor 40 y las dos lanchas y la tripulación señor que me dieron para que fueran a buscar mis hijos desgraciadamente no se ha encontrado todavía pero yo 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 quisiera que que él mandar a la gente a buscar pues que no a pescar señor el hambre del dinero lo trae él porque porque si él si gasta mil pesos en la en aquel lo va a lo va a reponer señor no señor sus dos hijos nunca habían pasado algo por esto no señor no no porque todo el tiempo andaba con el hijo de él pues eran era compañero señor si los tres siempre los 13 y jorge trinidad estrada señor comentó que la persona que es el patrón de sus hijos únicamente ha mandado sus trabajadores a pescar y no a buscar a los pescadores que están desaparecidos el día miércoles 11 de agosto vía radio los pescadores se comunicaron con el propietario de la embarcación donde reportaron que se habían quedado sin combustible y que además habían perdido una línea pesquera y desde ahí no se supo nada de ellos desde el so conozco para el mundo noticias de chiapas juan manuel blanco